¿Qué es la Estación de Ferrocarriles de IJAR? ¿Qué es la Estación de Ferrocarriles de IJAR? Las Fuerzas Armadas están con la sociedad para salir y acabar con el COVID-19. Sobre todo el interior de la población, que es donde apoyamos más a la fuerza y a la posibilidad del Estado. Lo que queremos es evitar que a lo largo del fin de semana la gente se desplace al campo, que es una de nuestras preocupaciones. Por eso no solo está este dispositivo, sino que la Guardia Civil va a establecer diferentes dispositivos de control en la ciudad a lo largo de todos estos días que empiezan ya después de comer. Es decir, que la norma se va a seguir aplicando y vamos a ser muy exigentes. Además de controlar la ciudad y las salidas al campo, también se va a preparar por parte de la Guardia Civil unos dispositivos en carretera para impedir el acceso a la ciudad por causa injustificada. Sabemos que en fin de semana suele haber más movilidad, especialmente de grandes ciudades hacia zonas del interior como puede ser Alcañiz. Y lo que queremos es evitar, porque el contagio se produce a todos los niveles y no nos gustaría tener alguna situación desagradable, porque la verdad es que por ahora la situación está muy controlada. La gente cada vez está más concienciada. Los datos que nos van suministrando tanto las autoridades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como sanitarias son buenos. Es decir, que la cosa va bien en Alcañiz, pero queremos que siga así. Y por eso hemos preparado el dispositivo de hoy, tanto del fin de semana, con Guardia Civil y Policía local. Ponemos todo lo que está en nuestra mano, pero lo que queremos pedir a la población es que nosotros solos no podemos. Que si la gente no cumple con las normas, pues esto se nos va a hacer muy difícil. Así que, por favor, que sigan cumpliendo las instrucciones, que es un esfuerzo y lo entendemos. Estar en casa, pero que entendemos que si lo hacemos todos bien y cumplimos, esto se acabará muy pronto.